Alfredo Cadecaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Contraponiéndose a discursos, posiciones como las que comentó Eric recién, nuestro presidente, Javier Milei, arremetió en contra de la institución de las Naciones Unidas, pero también en contra de una serie de ideas, de proyectos, que apuntan a manejar los problemas del mundo a través del multilateralismo. Mi ley plantea, básicamente, que hay que eliminar el multilateralismo y dejar que al mundo lo manejen los más poderosos. Que sin duda, en cierta medida, es lo que ocurre. Pero, ¿qué instrumento pueden tener los pueblos y los países en desarrollo para oponerse a eso, si no es la unidad, la cooperación, y todo eso a través de sistemas multilaterales? Milei tiene una visión de las Naciones Unidas muy absurda, casi irrisible. Ve a las Naciones Unidas como algo externo que dicta la política de los países. Dice que es un gobierno supranacional de burócratas internacionales, lo cito. Pero, en realidad, las Naciones Unidas son manejadas por los países. No es algo externo a los países. Hay que hacerla más democrática, que es lo que pide Lula. No eliminarla, dejarla sin funciones. Porque hay una cantidad de temas que no se pueden resolver sin coordinación internacional. Por ejemplo, el tema del medio ambiente. Si se recalienta el clima, se recalienta en todo el planeta. La lucha contra la evasión, los héroes de Milei, los evasores, bueno, si se quiere luchar contra ellos, también es necesario tener una coordinación internacional para intercambiar información, para homogeneizar políticas. También es fundamental para el funcionamiento de la economía mundial que hayan ciertas reglas en el comercio y en las finanzas, pero reglas que no están funcionando bien y que hay que cambiar. Y lo que se está discutiendo ahora son cambios en el sistema financiero internacional. Cambiar, por ejemplo, la gobernancia del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Ponerlos al servicio del financiamiento del desarrollo, de la lucha contra el cambio climático. De nuevo, no se trata de decir no voy a tener ninguna regulación porque en la práctica existe. Todos los países regulan de alguna manera. La cosa es si se hace de manera cooperativa o de manera caótica. Está la regulación de la inteligencia artificial. Y acá se contrapusieron de una manera muy notable el huracón, con Milley, porque Milley se abraza a Musk mientras que Lugler le quiere poner reglas. Milley habló de los derechos humanos, pero da la impresión que nunca leyó la declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Que además de las garantías individuales, reconoce derechos políticos, sociales, al trabajo, para la vida digna. Todas cosas que Milley ignora y vulnera. Se plantea la lucha contra el hambre, contra la pandemia. Y acá también hay una contraposición. Lula se lamenta de no haber firmado todavía un tratado contra las pandemias, mientras que Milley se lamenta de que las Naciones Unidas hayan apoyado la cuarentena. Y dice que fue un delito de lesa humanidad. O sea, es totalmente delirante. Milley también planteó en su discurso que Argentina va a dejar de ser neutral. Se va a alinear en los conflictos internacionales con Israel. Se va a alinear con un Estado que ve como la única democracia de Medio Oriente, dice. Dice Milley, siendo que el Líbano es mucho más democrático que Israel. Porque en Israel no se reconocen los mismos derechos a judíos y no judíos. Israel oprima a millones de palestinos. ¿Qué democracia es esa que les roba la tierra, la libertad y la vida, que invade y bombardea a sus vecinos cuando se le ocurre? Y que ahora enfrenta un juicio por genocidio en la Corte Internacional de Justicia y el pedido de detención de sus dirigentes por la Corte Penal Internacional. Recordemos, Argentina votó en contra de la salida de Israel de los territorios que ocupa ilegalmente desde 1967. Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. O sea, Argentina está votando en contra de las de las leyes internacionales humanitarias básicas y lo hace junto con un puñado de países que son los mismos que votan en contra de Argentina en el tema Malvinas. Tenemos entonces por un lado un proyecto de multilateralismo amplio y más democrático frente al proyecto de las naciones del mundo libre que lanzó mi ley que en el fondo propone una ruptura, una secesión respecto del sistema internacional vaya uno a saber con quién Argentina crearía esta liga de las naciones del mundo libre. A ver, las naciones unidas tienen muchos defectos y limitaciones pero es la única alternativa al dominio arbitrario del más poderoso. Mi ley nos está aislando, debilitando, ridiculizando. Los delegados de los países no pueden tomar en serio cuando les dice que las naciones unidas es una institución de vocación totalitaria que quiere imponer una agenda socialista. Les está diciendo la gran mayoría de los países que son comunistas porque votaron con una mayoría abrumadora en favor de la agenda 2030 y del pacto para el futuro. Dos de las cosas que mi ley quiere rechazar, quiere borrar a Argentina de esos pactos. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hacer un pequeño raconto cuando se habla de este tipo de pactos. En el año 2000 Naciones Unidas aprobó los objetivos del desarrollo del milenio que se decía bueno ocho metas para alcanzar en 2015 reducir el hambre la pobreza el desempleo era una enseñanza primaria universal igualdad de género también reducir la mortalidad infantil mejorar la salud materna incluyendo la educación sexual y reproductiva combatir el SIDA y otras enfermedades la sostenibilidad del medio ambiente era otro objetivo y por último crear una asociación mundial para el desarrollo que se ocupara entre otras cosas del problema de los países menos avanzados y de la deuda externa. En el 2015 concluyó entonces esta primera fase digamos de objetivos que todos los países decían vamos por este lado y ahí se adoptó la agenda 2030 que básicamente fusionó los objetivos del milenio con los objetivos de las cumbres que se ocupan del medio ambiente y ahí entonces individualizaron 17 objetivos de desarrollo sostenible que es importante decir tenían como un seguimiento entonces había una serie de metas y decía bueno pero cómo estamos yendo en este sentido qué países tienen que hacer más cómo podemos hacer ayudar para que esto se pueda concretar y ahí también básicamente los temas eran pobreza hambre cero salud educación de calidad igualdad de los sexos acceso a la agua potable y a los servicios sanitarios energía limpia y accesible trabajo decente y crecimiento económico desarrollo de la industria de la innovación reducción de las desigualdades tener ciudades ambientalmente sustentables un consumo y una producción responsables lucha contra el cambio climático protección de la vida acuática protección de la terrestre paz justicia e instituciones eficaces y cooperación en la acción para alcanzar todos estos objetivos y este fin de semana que pasó se adoptó una nueva versión se podría decir de este tipo de agenda que se llama la agenda para el futuro cuyo eje es impulsar la cooperación internacional en torno a este tipo de problemas de metas que se quiere alcanzar y se busca hacerlo a través del refuerzo del multilateralismo y de sus instituciones empezando por las Naciones Unidas se reafirman los tres pilares de la acción de las Naciones Unidas que son el desarrollo sostenible la paz y la seguridad y los derechos humanos y ahí se enamoran se enumeran perdón 56 medidas que básicamente reiteran los objetivos anteriores en torno a los temas del combate contra la pobreza contra el hambre de preservación del medio ambiente contra el cambio climático por la igualdad de género y plantea que es necesario movilizar recursos financieros para avanzar en esos en esas orientaciones y se agregan nuevos temas o se les da una importancia más marcada se plantea se plantea el tema de la paz y la seguridad internacionales la necesidad del desarme la necesidad de atacar las causas de los conflictos y de proteger a las poblaciones civiles de respetar las decisiones de la corte internacional de justicia combatir la criminalidad internacional el terrorismo los flujos financieros ilícitos plantean también aprovechar las nuevas tecnologías y prevenir sus riesgos desarrollar la ciencia y la tecnología para el desarrollo también proteger los conocimientos autóctonos y tradicionales de los de los pueblos se plantea un tema importante y novedoso se plantea transformar la gobernancia mundial es decir adaptar las Naciones Unidas sobre todo adaptarla al nuevo mundo 80 años después de su creación porque ya no estamos en el mundo de 53 países independientes y el resto eran en Colombia ahora tenemos que tener una democratización de este sistema hay que reformar el consejo de seguridad plantea esta agenda hay que ampliarlo para hacerlo más representativo y democrático tiene que haber representación más sustantiva de África de Asia de Latinoamérica y el Caribe y también hay que revisar el derecho a veto hay que limitarlo no es posible que un país pueda parar todo todo lo que los demás quieren revitalizar el rol de la asamblea general esto es algo que levantó Lula Lula terminó su discurso diciendo que teníamos que basar como motor de cambio en este multilateralismo reforzado el papel de la asamblea general mientras que Milley terminó invocando las fuerzas del cielo también se plantea reformar el sistema financiero internacional mejorar la representación de los países en desarrollo en el fondo monetario y en el banco mundial para que haya más fondos para el desarrollo menos caros para los países subdesarrollados y también se financia el cambio climático por eso tiene que cambiar la forma en que funcionan el fondo y el banco y para eso hay que cambiar el poder de voto dentro de esas instituciones por último este pacto para el futuro la agenda para el futuro que tanto le rechaza mi ley tiene dos anexos uno un pacto digital mundial que incluye establecer una gobernancia internacional de la inteligencia artificial claro a mi ley no le gusta porque va en contra de su amigote Elon Musk anexo 2 la necesidad de ocuparse de las generaciones futuras darles un barco de paz y acceso a la educación justo lo contrario de lo que hace milag en la argentina entendemos por qué mi ley está en contra de esta agenda mi ley dice que esta agenda va en contra de la soberanía de los países y de la libertad de los individuos mi ley dice que este pacto para el futuro busca imponer a los países pobres qué y cómo deben producir con quién vincularse qué deben comer y en qué deben creer es una estupidez después de la otra en cambio para Lula para Petro para el sur global si estos pactos merecen críticas es porque no van más lejos porque no son aplicados con más fuerza porque los gobiernos finalmente no están aplicando no están llevando a la práctica la declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas Petro lo planteó muy bien dice los pueblos más que los gobiernos van a tener la tarea de lograr continuará de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas